¿Cuándo el Sistema Nacional Anticorrupción va a estar listo, presidente? Pues hay que seguir insistiendo en eso, aun cuando este gobierno tiene como propósito fundamental evitar la corrupción. Nosotros sostenemos que el principal problema de México fue durante muchos años, siglos, la corrupción. Y la Cuarta Transformación tiene como objetivo superior acabar con la corrupción, combatir la corrupción. De acuerdo, presidente, pero estamos hablando del artículo 113 constitucional, que establece que el sistema tiene que operar. Y han pasado cuatro años de esta administración y el sistema no opera, el sistema de cómputo no está levantado. Es que hay que verlo con las instancias legislativas y resolverlo, aunque también le quiero decir con toda franqueza. Ese sistema se creó en plena corrupción para simular de que se iba a combatir la corrupción. ¿Pero lo aprobó Morena? No, todo lo que sea combate a la corrupción se aprueba. Lo fundamental es no permitir que nadie robe, no permitir que haya impunidad. Yo le tengo desconfianza a esos organismos. Es como el Instituto para la Transparencia. ¿Pero tenemos derecho a la información? ¿Tenemos derecho a la información? Pero eso lo pueden resolver de otra manera. Todos los servidores públicos estamos obligados a informar. No se necesita un aparato. ¿Saben para qué sirvió ese aparato? Para ocultar información. Y así como ese, muchos otros, independientes del pueblo, totalmente controlados por los que se sentían amos y señores de México. Todos los organismos. Y nos cuesta muchísimo mantener todos esos aparatos. Y nosotros, el presidente de México, no tiene facultades. La transparencia es una regla de oro de la democracia. Pero pues, ¿para qué el aparato? Este esfuerzo por trabajar la anticorrupción con un sistema coordinado no ha terminado de fraguarse. Y está dentro de la Constitución. Y tampoco hay una posición clara de decir, no sirve, eliminémoslo o vamos a echar marcha atrás. Me quiero reír a carcajadas. Yo tengo otros ya. O sea, por favor. O sea, no, no es así. Desde su punto de vista no funciona. No, no funciona. Y es simulación y es gasto innecesario. Y es tener control de áreas estratégicas en donde se puede robar con impunidad. Entonces, no esperamos en su gobierno que en estos seis años... No, yo no voy a promover eso. No voy a promover eso. Nunca estuve de acuerdo con eso. No creo que eso ayude. Tiene que haber buenas instituciones para combatir la corrupción, aunado a lo que usted menciona. Sí, pero ya existen. Ya existen. El asunto es que hay complicidad.